¡Bienvenidos a Vaya Semanita! Hoy tenemos público a la vez de Salvatierra, Gasteiz. Gracias por venir a todos. Y hoy tendremos como invitada a la guapísima actriz Mónica Estarreado. Y un cameo muy especial del gran Guayomil. Vale, vale. Míker, fuera música, tengo algo que decir. Vale, Javi, ya sabemos que el Athletic ganó con nueve jugadores y que al árbitro solo le faltó pasar la visadora para ganar. No iba a decir eso, aunque bueno, es una verdad como una catedral. No, tengo una sorpresa para el programa, una canción nueva para el programa. ¿Qué pasa? Que como la semana pasada le ganaste a Melendi al Sing Star Pop, te has venido arriba. Pues no, yo no he hecho la canción. A ver, unos amigos la han enviado al correo de Vaya Semanita. Dani y los Habanos. Escuchad, escuchad, escuchad. ¡Gabón, gabón! ¡Qué remillo! Es como... ¡Uy, Juanita! ¡Uy, Juanita! ¡Uy, Juanita! Con mi torriete de dos, cada jueves en casita... Oye, qué detallazo, ¿eh? Como eran Dani y los Habanos. Chicos, pues desde aquí os lo digo, estáis invitados, venid cuando queráis. Bueno, sí, sí, pero el viaje que se lo paguen ellos, que nosotros de momento solo tenemos para ir tirando, ¿eh? Y venga, vale, que el tiempo es hora. Venga, Miquel, arrancando. Diario de los huevos. Aquí sigo, en Camerún. Hoy hemos entrenado con los leones. No me refiero a un amistoso contra el atlético, no. Lo que pasa es que esto está sin civilizar y han entrado en el campo unos leones de verdad. Total, que ya no tenemos ni masajista ni utillero. En fin, estos días me he puesto con el idioma. A ver si me entienden en Camerún. De momento he empezado con algunas palabras esenciales. Correr, pan, zapatillas. Pero, señor Clemente, ¿esas palabras por qué quiere que las aprendan? Pues porque son las que necesitan saber. Corre, corre y tráeme el pan. Corre y ponme las zapatillas. Corre y tráeme el pan. Lo básico, joder. Yo me estoy esforzando para entenderles, pero su lenguaje tiene muchos matices. Vamos a ver si nos entendemos en Francia. Llené, compré al negré. Que no le entiendo. Sí, Clemente, creo que está más que claro. Está hablando el lenguaje universal. Que se largue, que le echan a tomar por saco. Ya lo he entendido. Pero yo pienso hacerme el sueco, que hasta que no nos contraten en alguna otra selección, de Camerún no me mueven ni los geos. Cuando la Navidad se acerca a los hogares vascos... ¿Qué? ¿Cómo que Navidad? Yo creo que estamos todo el mundo súper contentos, ¿no? ¡Dios! Un único pensamiento se apodera de nosotros. Dinero, 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 dinero. ¡Qué guay! El cinturón, por la famosa crisis, va a estar más apretado que nunca. Reídos todos juntos. Sí, sí, ríanse. ¡Ay! De los directores de Ahorra Como Puedas llega a nuestros hogares Gasta Lo Que Puedas. Una comedia llena de pagos imprevistos y compras desorbitadas. Las gambas, los langostinos. Rabo de toro, rabo de buey. Están en la nevera congeladas 300 croquetas. Muy profesional. Con la colaboración especial del chiflado desembolso que nos une a todos. La lotería de Navidad. ¿Cuántos decimos? Pues unos... 15 o 20. ¡Coño! 13 o 14. 15. 21. ¡Qué barbaridad! ¡Qué dineral! ¡Basta Lo Que Puedas! La comedia más desternillante para estas fechas con la que recibirás las Navidades cuando menos cantando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esto es una locura. Pues sí. Bueno, ya es la hora. Va a llegar el tren. No me he ido y ya te echo de menos. Yo también. Pero necesitas ir a París. Es lo mejor para tu carrera. No. París no significa nada si tú no estás conmigo. Te quiero. Y yo te acuerdo. Lástima que ese maldito tren no separe de ti. Red se informa. El tren con destino París. ¿Se retrasará? Esto... 15 minutos más en mis brazos. Perdón, el retraso es de 45 minutos. Disculpen las molestias. Dice, vale, pero 45 minutos no voy a poder aguantar. Tampoco es tanto tiempo, cariño. Que no voy a poder aguantar sin ir al váter. Es que con tanto achuchón me han entrado unas ganas de echar un tordo. Vaya semanita sale de gira. Nuestros actores saltan de la pantalla al escenario en un espectáculo que no dejará indiferente a nadie. No esperes más y consigue tus entradas para pasar una noche inolvidable con los mejores sketches del programa en directo. Por fin vaya semanita como nunca la habías visto. Sin anuncios. Qué bien que el trance haya retrasado, ¿eh? Así hemos tenido tres horas más para estar juntos. Espera. Dame el último beso. Un beso que no puedo olvidar. Te llamaré todos los días. Te quiero. Te llamaré todos los días. ¡Ahora! ¡Te quiero, mi amor! ¡Ahora! ¿Qué haces aquí? Es que parece que el tren ha tenido una avería. Lo están llevando a cocheras. Pero te pondrá noto, ¿no? ¿No? Atención, se va a proceder a la salida de un nuevo tren con destino París. Les informamos de que llega en hora. En hora y media. Buenas noches, señoras y señores. Hoy hablaremos sobre esta cifra. 725 euros. Ni más ni menos. Bonita cantidad. ¿Os parece, hermanas? Sí. ¿Qué haríais vosotros con todo ese dinerito? Bueno, 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 bueno. ¿Y sabéis para qué lo utilizamos los vascos realmente? Así que escuchad, escuchadlo bien. Cada ciudadano vasco aporta anualmente, vía impuestos, un total de 725 euros para gastos militares. ¿Para qué? Para gastos militares. Es decir, ¡Va a matar cruelmente! ¿Cómo os habéis quedado, amiguitos? Alucino pepinillos. Vamos con el siguiente caso. El pueblo contra Íñigo Tellechea, acusado de homicidio en primer grado. Señoría, no tengo dinero para pagarme un abogado. Me pondrán uno de oficio, ¿no? Usted no se preocupe por nada. Tenemos algo mucho mejor para garantizar su defensa. Una abuela de oficio. Una abuela de oficio. Hola, Majo. Tú no te preocupes que yo te voy a sacar la cara igual y cual que si fueras mi nieto favorito. Pichín. La fiscalía pide 30 años de cárcel por homicidio en primer grado. Las pruebas son concluyentes. Aquí tenemos la primera, el cuchillo del crimen con las huellas del acusado. Protesto. El fiscal le tiene manía a mi cliente que le he visto venir nada más entrar. Tengo pruebas, tengo pruebas. Deja de meter cizaña contra el chico. Sin cerco. Mire qué cara de no haber roto un plato en su vida. Ganas le entran a uno de hacerle un farce y de punto. Señoría, protesto. La fiscalía puede demostrar que el acusado asestó 20 puñaladas seguidas a la víctima. Uy, lo que he oído. Y no se pudo caer el otro muchacho 20 veces encima del puñal de mi cliente. Por favor, pero ¿cómo va a pasar eso? Pues claro que puede pasar que yo desde que me rompí la cadera me caigo una barbaridad de veces al día. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Titanio puro. Bueno, se acabó. El discurso de la defensa me ha convencido. No es solo que Íñigo Tellechea sea inocente, es que es un santo. Absuelto. ¡Toma! No sé cómo agradecerle todo esto, señora. Tú nada. Dame un beso y ya está. Y ahora te dejo que tengo que defender a otro muchacho más majo y más honrado. Él, Julián Muñoz se llama. La culpa de todo la tiene la lagarta de su exnovia. ¡A la majo! Hasta la próxima. Y es que donde esté una abuela que se quite el mejor abogado del mundo. Y ahora con todos vosotros la guapísima actriz Mónica Estarreado. ¿Dama? ¿Qué tal? ¿Dama? Por aquí. Hoy os son nota azul. Por aquí, Mónica, por favor. Muchas gracias. ¿Qué? Las que te adornan. Bueno, bienvenida, Mónica, vaya semanita. Muchas gracias, se me halla ganas de verte y de estar aquí. Me alegro, me alegro. Es la tierra que quiero tanto. Bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que a lo mejor a lo largo de la entrevista me ves un poco incómodo. ¿Por qué? Porque es que, verás, yo era fan de Bea y tú la tratabas fatal. Y te lo merecías, que era muy fea. Hombre, por favor, pero cosas como esta, mira, mira, mira lo que le decías, mira. Conozco perfectamente a Álvaro y sé que jamás se enamoraría de una mujer como tú. Desde luego, ¿no? De todas maneras, yo que tú no le odiaría. ¿Sabes? Yo que le conozco desde pequeña siempre he hecho lo mismo. Cada vez que se encontraba un animalito por ahí herido, lo cogía y se lo llevaba a casa. Por la cena. Mira, mira que eres bruja, ¿eh? Era un poco mala, pero los malos eran ellos, en el fondo. Sí, en el súper también hacías de mal. No, hacía de, bueno, un poco. Hubo temporadas, hubo temporadas que sí. Que te gustan hacer estos papeles de... Sí, la verdad es que sí. Te sientes cómoda. No, no que te sientas cómoda, sino que son mucho más divertidos de hacer. Sí, los disfrutas, se te ve disfrutando. Los disfrutas, además. Bueno, y ahora estás en el Hospital Central. Sí, Andrés. Aparte de aprender a decir palabras como desfibrilador... ¡Uh, calla, calla, calla! ¿Has aprendido algo de medicina o algo? Nada, nada, nada. O sea, si a mí me da un patatazo aquí ahora, sabría salvarme la vida, no. El boca a boca te sabría hacer. Anda, yo podría fingirlo incluso. Y bien, además, ¿eh? Y el masaje del corazón también, pero poco más. No, no te han enseñado gran cosa. No, gran cosa no. Esperemos que siga mucho tiempo en la antena, aunque la tele está cambiando mucho, ¿eh? Ya, ya, ya. Y no solo en TV. Mira, mira, mira. Pues sí, yo tengo todo tipo de canales de pago en casa. El paquete de Euskaltel, Digital, Canal Plus, Gol TV... ¿Y tú qué? ¿Te puedes permitir una tele de pago o qué? No pase más envidia ante situaciones como esta. Aunque no lo sepa, usted en su casa también tiene televisión de pago. Televisión Española. Siete canales como Teledeporte. La 2. Clan TV que le cuestan a usted una pasta incluso si no los ve. Mira, cariño, ¿no dices que nunca nos permitimos un capricho? Que nosotros también vemos partidos de pago. ¿Pero qué dices, cariño, si es un amistoso de España en abierto en la primera? Pues eso de pago, que no te enteras en el sistema de paperwebs, o sea que lo pagamos por huevos. Y algunos tienen la suerte de tener más de una televisión de pago. Concretamente, todos los afortunados que tienen Canal Autonómico. Y no vuelva a pasar más envidia en situaciones como esta. Pues sí, me he comprado plaza de garaje. Bueno, yo sí que tengo parking de pago. ¡Que pongo la OTA todos los días! Mónica, y ahora estás a punto de estrenar nueva serie, ¿no? La Reina del Sur. Sí, pero eso será el año que viene. El año que viene, todavía estamos en fase de rodaje, así que... ¿No puedes adelantar algo de qué va? Nada, nada. ¿No habéis leído el libro? ¿Pero al revés? Pues no, no. ¡Falló! Estoy con El Principito todavía. El Principito todavía. Sí, no, es una novela de Arturo Pérez Reverte, muy popular y se ha llevado a la televisión. Ajá. Y la habéis hecho, la estáis rodando en Colombia, ¿no? Sí, la hemos rodado en Colombia, lo que son los interiores, y luego los exteriores venimos a rodarlos a España. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar en Colombia? Pues muy buena porque, hombre, dura, porque el trabajo es duro, pero estupenda, la verdad que fenomenal, muy bien todo. Duro dentro del trabajo y fuera porque tu compañera de serie, Cristina Urgell... Está con nosotros. Sí, hablando del rodaje en Colombia, ha dicho algo sobre ti y leo textualmente. Mónica es nuestro capitán, ella organiza el grupo cuando salimos por ahí, nos defiende como una leona y consigue las mejores mesas en los restaurantes. O sea que tú podrías hacer un Callejeros Viajeros Macarra, ¿no? Totalmente, además yo soy muy macarra. No, es que se me da bien la producción, se me da bien llegar a los sitios y organizar los grupos. Y te peleas con la gente y eso. Sí, 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 si no me dan lo que quiero y esto, sí, 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 soy muy peleona, soy muy peleona. Si no se acaso, avísame para que no me meta contigo. No, no, que te vengas conmigo mejor, ¿no? Bueno, sí, mejor como amiga. Mejor. Bueno, eres una tía dura, pero no tanto como nuestro próximo protagonista. El hombre del oeste. Esta es la historia de John Olave, el único vasco que se ha tragado todos los westerns de ETV. Él es... El hombre del oeste. Olave, pase por favor. Quiero presentarle a la persona que se ocupará de preparar con usted el seguro para el Ecaro CSA. ¡Eh! ¿De dónde sale este tipejo? Soy Gorka Satrustevi, encantado. Es un trabajador muy apreciado en la central. Estoy segura de que harán buenas migas. Satrustevi es una persona encantadora y sobre todo muy, muy cercana. Estoy encantado de trabajar contigo, Olave. Me han hablado muy bien de ti en la central. Ya, ya. Fijo que entre los dos vendemos ese seguro. Estás yendo demasiado lejos. Al final de esta semana tú y yo, uña y carne. El Satrustevi este se pone tan cerca cuando te habla que te podría decir exactamente lo que elige en el menú. Ese es un comportamiento que tengo perfectamente tipificado. Es un IVS, o sea, un Invader of Vital Space. Podría decirte que es lo que toda la vida se ha llamado una puta lapa, pero en inglés suena mejor. Que me falta un rayo. El IVS siempre sigue el mismo patrón de conducta. Se supone que nuestro espacio vital íntimo sería como una campana que nos rodea. En este caso, nosotros seríamos el badajo de esa campana. Esta línea imaginaria, claro está, solamente la pueden cruzar nuestra madre, nuestra novia o una chica a la que paguemos por ello. Pero si la cruza un compañero de trabajo y para más inri un tío... Resumiendo, tienes un problema. Pues no sé, pero tengo que pensar algo para quitármelo de encima. Pues creo que se me ocurre una idea. ¿Qué? ¿Qué te parece mi plan? Desastroso. No pongas esa cara, con esto no va a poder invadir tu espacio vital. ¿Olave? ¿Pero qué te ha pasado? Bueno, no te preocupes. Un amigo está para estas cosas. Ven que te doy un abrazo. Es muy importante que sientas que tus compañeros estamos cerca de ti. ¿Quieres ser colega del Yonan? ¿Estarías dispuesto a tatuarte su cara en el hombro? ¿A hacer puenting? ¿A dejarte rapar por el Yonan? Pues ven a vaya semanita y demuéstralo. Escribe un emailto guapo con tu nombre, apellidos y teléfono a colega del Yonan arroba y tv punto com contándonos lo que vas a hacer para ser el mejor colega del puto amo. ¡Escribe ya! Ha quedado buena tarde, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿Te importaría dejar de hacer eso? Mi edad entera. Perdón. ¿Qué curiosa? No sabía que Renfe significa Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Esto yo había quedado con mis colegas. ¿Qué? ¿Te vas a ir con tus amigos y me vas a dejar aquí en nuestro último día juntos? Mujer, si total te vas a París que está aquí al lado. Cuando me vaya ya me echarás de menos, ya. ¿Por qué no te callas? El hombre del oeste. De verdad, Chema, esto me parece una chorrada. Vale, mi plan de escayolarte tenía lagunas, pero hay algo que va a funcionar seguro. Dar asco. Y tú ahora darás bastante asco. Creo que esto ya es demasiado. ¿Qué te ha pasado? No, no, no te acerques, Atrus. Que la escayola me ha provocado una dermatitis muy, muy contagiosa. Lo mejor es que mantengas cierta distancia, no sé, dos o tres metros, quizá. Pues precisamente tengo aquí una crema hidratante que es mano de santo. ¡Mierda! Deja que te dé un poquito, ya verás que enseguida te alivia. ¡Qué asco! No te acabaréis conmigo. ¿Quién iba a pensar que el tío tenía un ungüento del chumar y el faro? Mira, voy a decírselo educadamente. Somos adultos, ¿no? Fijo que lo entiende. ¡Eh, John! Escucha, escucha, tengo algo que contarte. Y no me lo puedes contar un poco más lejos. Mira, eres un tío cojonudo, pero es que cuando me hablas te pones demasiado cerca y me siento incómodo. Vale, no me había dado cuenta. Procuraré no hacerlo más. ¡Ah, Satrustegui! ¿Qué? ¿Ya le ha comunicado a Olave en notición? ¿Qué? ¿Notición? Ah, pues que Satrustegui ha extendido la empresa. Ahora es el nuevo jefe de personal. Soriona, señor Satrustegui. Yo siempre creía en su potencial. Sepa que puede tenerme muy cerca, todo lo que usted quiera. Yo no soy de esos que va por ahí marcando distancias. Soriona, Satrustegui. Mira, yo lo que antes quería decirle era que... Olave, tranquilo. Si yo entiendo que te incomode que me ponga muy cerca, no te preocupes que a partir de ahora vas a tener distancia. A 237 kilómetros de distancia. El muy cabrón me ha mandado un mes a la sucursal de Soria. Y es así como John Olave fue enviado al oeste. Al oeste del quinto coño. Todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. El príncipe William, hijo de Carlos de Inglaterra y la fallecida Lady Di, se casará el año que viene con su novia Kate Middleton. ¡Mamada! William es el segundo en el orden de sucesión al trono de Inglaterra tras su padre, el príncipe de Gales. ¡Al orejas! El enlace que según el portavoz real tendrá lugar en Londres en primavera o verano. Boda real y crisis, la combinación más explosiva del año. Pues es como para cortarse las venas, ¿no? Atención, Trenco Destino París ha hecho su entrada por André, dos, uno... ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía de perderte de vista de una puta vez! Y yo estaba hasta los huevos de estar aquí contigo. En estas ocho horas juntos me he dado cuenta de que no tenemos nada en común. ¿Qué coño estoy haciendo yo con un imbécil como tú? Ya te digo, antes de irte, quiero que sepas una cosa. ¡Toma, toma, toma! ¡Sí! ¡Que te den a ti también! Rempe, deshaciendo parejas desde 1941. ¿No hay queso rallado para los macarrones? Pues nada, rallamos este queso y de azabal y ya está. ¿Para unos macarrones vas a usar un y de azabal? Bueno, como veas, voy a buscar algo para el calimocho. Pues claro, total que más da un queso que otro, ¿qué va a pasar? ¡Ajuelo! 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 ¡Fuéltenme! ¿Eso está bien? No lo sé, señor. ¡Rápido, que pase el especialista! Parece que apenas lo ha rallado. Mantiene las propiedades de olor, sabor y textura. Tranquilos, está seguro. Pero, si yo lo he hecho, no va. ¿No has hecho nada? Está rallado el queso y de azabal para echárselo a los macarrones. Ya he encontrado el vino para hacer el calimocho. Este ríoja a gran reserva. ¡Fuego de extracción! Gracias a brigadas de estas, la vaca que ríe dejará de descojonarse. En fin, después de decir esta chorrada, permíteme que te presente a Iti Aratienza. ¡Guau! ¡Olé, olé! ¡Gisell Bunches! Bueno, pero qué entrada, Iti. Por favor. Bueno, esto es un homenaje a Mónica. Mónica encantada. Perdona, la sabía. Mucho mejor. A ver, que tú fuiste modelo, ¿no? En Japón, súper jovencita. Pequeñita. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy buena, la verdad que muy buena. Muy buena, estuve tres años, duro por el viaje y tal, que tenía que estar mucho tiempo fuera y tal, pero muy bien, lo disfruté mucho y aprendí mucho. Yo creo que esa experiencia te va a servir en el juego que os quiero proponer. Ven conmigo, chicos. ¿Vamos? Ponte aquí. Voy. Y tú ahí ando en mí. Va. Yo aquí. Es muy facilito, sí. Aquí tengo en estas tarjetas los textos así de las cosas que se suelen decir en los desfiles de moda, cuando va pasando la colección y tal, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vosotros las vais a ir leyendo y tenéis que adivinar quién es el personaje que va a estar desfilando en la pantalla ahí detrás. Lo leéis y lo adivináis. Vamos a hacer una de prueba, Antoni, lees tú. Con tonito pasarela, ¿vale? Con tonito pasarela. Venga, y estas tres son para ti para luego. Venga, dale. Voy ya, ¿no? A ver. La modelo luce un exclusivo vestido de carne, un conjunto que vale como fondo de nevera. 100% carne de vacuno. Esto está tirado. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo ni idea. ¿Carne de vacuno? ¿Un vestido de carne? Lo dilo, que estás despejada. Lady Gaga. Lady Gaga, claro que sí, chicos. Sí, Lady Gaga. ¡Ah! Lady Gaga, ella, ella. Este no lo vi. Estupenda. Este no lo vi. Yo tampoco lo tenía visto, pero madre mía, qué valor. Venga, Mónica, dale. Todo pasarela. La modelo luce un juvenil conjunto que dice, vayamos de compras, pero al mercadillo. Como complemento, en la mano izquierda lleva a una señora... Ellos ya lo saben, me tienen. Ellos ya lo saben ya. A una señora que le ayuda a mantener la verticalidad. El cardado selvático pone la guinda. Ajá. ¿Cardado selvático? ¿Cardado selvático? De rir mucho por aquí, no sé, ¿eh? Yo iba a decir Belén Esteban, pero el cardado selvático me ha quedado... No es Belén Esteban. ¿Y si te digo que habla un poco así? ¡Ay, la yaya! ¿La yaya? La yaya. Pero pobre, la duquesa de algo. Es la yaya. Es la yaya. Pobrecita. Vaya modelito le han pillado. Y bueno, esto es para ir a la playa, ¿sabes? Esto ya va así de casual. Para la playa. Vamos con el siguiente, Mónica, cuando quieras. El modelo viste una túnica blanca, de clara inspiración y vicenca. A modo de complementos, una encantadora gorrita de quita y pon a juego con una cruz de oro que cuelga de su cuello. Y que pone la guinda a esa imagen de chico latino. Ni más ni menos. ¿Quién es? No, Pocholo no. Única blanca y cruz. Esas igual son las claves. ¿Qué puede ser? ¿Al papa? ¡Claro! ¡El papa Ratzinger! ¡Jorín! ¡Pero bueno, por favor! ¡Ah, qué poco! Ahí está, mira. Podría ser el príncipe velero Tiger Woods, pero el papa... Un poco pinta de rapero en esa foto, la verdad. Venga, Mónica, vamos con la última. A ver, la última. La última. El modelo luce una redecilla de fritos variados a juego. Un clásico tres cuartos de mayoría parlamentaria, ideal para lucir en pactos y negociaciones. Uy, espérate, espérate, Mónica, que este yo creo que ya sé quién es. ¿Quién? Lo voy a mirar y ya diré. Venga, venga. Ya lo sabéis. Y, tías, por favor, el endacari... Bueno, sí. El papa y el endacari, ya solo te falta el rey. Ay, pues, por cierto, ahora que lo dices... No, mira, mejor dejamos aquí el jueguecito, ¿eh? Un aplauso para Mónica y Iti, hasta ahora que viene. Buena. ¡Bravo, Mónica! Venga. Y nosotros vamos con algo mejor que Hispania. ¡Basconia! Estamos en el año 50 antes de Cristo. Toda Europa está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Porque un remoto lugar llamado Vasconia resiste al invasor gracias a los intrépidos Anchonis y Boronix. ¡Arguiñanix! ¡Arguiñanix! Oye, ya estás preparando una nueva remesa de la pócima mágica, que nos estamos quedando sin reservas. Pues ya lo siento, Anchonix, pero vas a tener que esperar unos días, ¿eh? Porque me voy al primer concurso de chistes de druidas de Vasconia. Van a estar allí los mejores. Eugenius, Arevalix, Marianicus el Cortus. O vuelvo con el barragán de oro, o no vuelvo. Venga, ¡ahora familia! La Loles, la Loles... A este, si no fuera por la pócima, ya se lo había cargado toda la aldea hace tiempo. Sí, a lo crimen de Orozco. La Loles, la Loles, el conejo de la Loles. Vaya, aquí debe ser el tomate. ¡Aupa! ¡Hombre! Tú debes de ser el famoso Arguiñanix de la comarca Vascongala, ¿no? Te estábamos esperando justamente a ti. ¿Qué pasa? Que no ha venido nadie más. Tranquilo, que tú vas a ser el primero en actuar. Mira, tienes que contar el chiste exactamente aquí. No te muevas, ¿eh? Bueno, pues voy a ir haciendo el precalentamiento como los hornos pirolíticos. ¿A que no sabes cuál es el líquido más erótico? Pues el agua caliente, porque pone duros los huevos y abre las almejas. ¡Qué gracioso, sí! ¡Ahora! ¡Ahora! Ave, Arguiñanix. Los que te la han metido doblada, te saludan. Por fin te tenemos. Sabía que no te resistirías a un concurso de chistes. Hablando de chistes, me sé uno. Era un druida tan tonto, tan tonto, tan tonto, que se dejó apresar por los romanos. ¡Reíd, coño! ¡Que soy vuestra superior! ¡Malditos romanos! Ya sé lo que queréis de mí, la pirulisis. ¡Qué pesado! ¡No! Queremos la pócima secreta que da a los Vascongalos su fuerza. Y vamos a torturarte hasta que nos la des. Centurión Galindus, procede. No vas a poder resistir. ¿Sabes una cosa? Subijanix y Berasategui son mejores druidas que tú. Ya, pero yo soy más rico rico. Pues ahí, me ha dado, tiene toda la razón. Espera. Yo sé algo que le va a doler mucho más. Que le va a hacer mucho, mucho daño. Vamos a usar el humor inteligente. ¡Que entre bachum! Hoy voy a hablarles de Euro Disney. ¡Me encanta Euro Disney! Jóvenes, niños, niños, adolescentes. Ese tiene que ser el paraíso para Sánchez Dragón. ¡Parad! 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 ¡No puedo más! ¡Os daré la pócima! ¡No puedo aguantar más ese humor sin chistes verdes ni dobles sentidos sexuales! Eufóricos. Entusiasmados. Satisfechos. ¡No me lo creo! ¡No puedo creer! Encantados. ¡Que se vaya a su casa! Es una vergüenza, de verdad. O sea, esto es un timo, pero de mucho pelo. Así estamos ante la última hazaña de Alonso. Fernando Alonso lo tenía casi. Yo no me lo puedo explicar. ¡Estúpido! ¡Estás castigado! ¡Fuerte! Me da mucha pena. ¿Pero bueno? ¿Qué se va a hacer? Es una pena, la verdad. Pero, ¿qué os voy a decir? A mí también me extrañó que los de Ferrari me hicieran entrar en boxes para vaciar los ceniceros cuando yo no fumo. Pero ya sabéis, yo, donde vaya Weber, allá que me voy. ¡Toma, moreno, hombre! ¡Sorionag, me tía! ¡Sorionag, me tía! Ahora apaga las velas y pide un deseo. Vale. ¡Ha funcionado! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Y ya estamos en la zona más hot de los 40 principales bocazas. Con el número 4. El alcalde de Valladolid con su tema, los morritos de Leire Pajín. A el morrito tampoco le falta. Y ahora un clásico de esta lista, Silvio Berluscon. Además de aparecer en el puesto 30, 20, 19, 16 y 15. Llega ahora al número 3 con su temazo. Yo prefiero ser mujeriego que gay. Yo no soy gay, ni lo seré. Antes prefiero ser de izquierdas. Y si a mí me besa un gay, le romperé la cara, lo veréis. Y entra directo al número 2, Felipe González, con su éxito por sorpresa. Yo soy el señor X, un auténtico bombazo. Y llegamos por fin al número 1, al number 1. Que por tercera semana consecutiva, lo ocupa Sánchez Dragó con su tema... Nadie se trajinó a nadie. Os dejo con Sánchez Dragó y su gil. Bye bye. Trece años, tenían las dos orientales, las quiero yo. Eran dos zorritas con faldita colegial. Me puse tan burro que la tuve que arrancar. Hacía una familia catalana y tenían un niño catalán también mentalizado. Y un día dice el niño, papá, que me voy a Nueva York. Dice, vale, cuando llegue llame, que así la mamá y yo estaremos tranquilos. Dice, no, ¿por qué? Dice, porque es muy caro la llamada a Nueva York aquí. Dice, vaya a pagar, papá. Tú llamas a cobro revertido. Dice, así vale. Se va el niño para Nueva York y a las cinco horas, ring el teléfono. Coge al padre, dígame, dice, ¿aceptaría usted una llamada a cobro revertido? Dice, no, cuelga. Dice, María, el niño ya ha llegado. Elecciones catalanes, el acontecimiento más divertido del año. Bye. No dejo de pensar en Arguiñanix. Qué bien se está aquí desde que no se le ve el pelo con sus chistes y su pirólisis de los huevos. Chicos, ¿habéis visto Arguiñanix? Le necesito. Es que... Me tiene que dar la pócima del día después. ¿Después de qué? ¿De comer? Ah, eso está el Max. Ya te oyo. Déjalo, Boronix. En fin, no sé vosotros, pero yo creo que habría que ir a buscarle. Se fue a un concurso de chistes de druidas, ¿no? Sí, pero a ponerse ahora a buscarle, con lo bien que se está en la aldea. ¡Eh, Rivera, eh, Rivera! Boronix, vamos a volar Arguiñanix. La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón que a los 18 años a su novio le enseñó. El novio que era hortelano y plantaba muchas coles. ¡Ya está bien! Oye, ¿por qué no nos das la receta? Y así podemos matarte y hacerla... ¡Nosotros! Eh, una cosa es traicionar a mi pueblo que vale. Pero daros la receta, ni hablar. Bueno, me matan en la sociedad de druidas. Además, que ya solo falta el toque final. Un poco de perejil. Listo. Y ahora, a esperar media hora de pirólisis. Por fin, Paskonia, se te acabó el chollo. Mira, Anchonic. Todo esto... No es un poco raro. Boronix, ¿qué tenemos? Han dejado muchos rastros. Este cartel tirado en el suelo. La X. Esta peluca y esa barba. La red. Pisadas de romanos. ¡Qué sospechoso! Elemental, querido Boronix. Las huellas no dejan lugar a dudas. Estos han hecho un pedazo a farra de mear y no echar gota. Toma deducción. Por algo soy el más astuto de Baskonia. Ahora nada nos detiene. Tenemos su pócima secreta. ¡Para adentro! ¡A por ellos! Juan Júpiter, Kevin, suena esta música cuando es uno el que da las leches. ¡Cayus! Los romanos sois gente muy civilizada. ¿No pegarás a una mujer, no? ¿Pegar? Por supuesto que no. ¡Mejor te lanzo a tomar por saco! ¡Oh, gordita! ¿Qué hace esta tía con tal de tirarse, Anchoni? Apenas repuestos de las recientes y dolorosas pérdidas de algunos personajes ilustres de la esfera pública, otra figura clave de la sociedad española nos ha dejado, el pulpo Paul. Nos encontramos a las puertas de la capilla ardiente donde reposan los restos mortales de Paul. Una capilla por la que han desfilado y aún desfilan miles de personas que quieren dar su último adiós al pulpo más importante de la historia de España. Ha muerto tan joven, no tenía ni tres años, se ha ido demasiado pronto, no ha tenido tiempo de disfrutar de su fama, tenía tantos mundiales por delante. Muchos personajes célebres se han acercado a dar su último adiós. Como buen español estoy muy afectado, muy doloroso despedirse de un español como él. Bueno, era alemán. Coño, pero él va siempre con España, que es lo que cuenta, joder. Paul era un referente. El mundo de la evidencia se ha quedado huérfano sin él. Además de ser un gran profesional, era un excelente compañero. Y como ser humano era un pulpo maravilloso, alegre, generoso... No tengo palabras. Paul era un cefalópodo como no volveremos a conocer en muchos años. Profesional, siempre dispuesto a echar un tentáculo cuando hacía falta. Sí, usted tuvo una relación breve pero muy especial con él, ¿no es verdad? Bueno, sí. Íbamos a presentarle intermedio juntos. Pero al final la cadena decidió que con un pulpo en el programa bastaba y sobraba. Y me quedé yo. Bueno, me han dicho que en vaya semanita intentaron ficharlo también. Pero Paul no fue porque sabía que en Euskadi no hay manera de comerse un mejillón. Al funeral han asistido grandes personalidades como Zapatero, su majestad el rey don Juan Carlos y Barack Obama. Pero ha habido dos grandes ausentes, el primer ministro de Holanda e Íñigo Urcullo. Y atención, porque a hombros de la Guardia Real sale aclamado por última vez el pulpo Paul. Un momento parece que alguien está perdiendo la compostura. ¡No! ¡Pulpo de mi vida! ¡No! ¡Qué triste! Al final aceptamos pulpo como animal de compañía. Tú supongo que no tienes ningún pulpo como mascota, ¿no? No, 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 de momento no. De momento perros, gatos... Sí, eso sí. Perros y gatos, las dos cosas tienes. Sí, cuatro además. Pues mira, me alegro porque hay alguien que creo que quiere hablar contigo del tema. ¿Si me acompañas, por favor? Sí, claro que sí. ¿Te imaginas quién puede ser? Ni idea, ¿verdad? Pues no. ¿Vamos por aquí? Sí, sí. Soy el encantador de perros. El encantador de perros. Buenas noches, Mónica. Soy César Millán, el encantador de perros. ¡Ay, qué ganas de conocerte! Quiero saber cómo saludas a tu perro. Pasa por aquí, por favor. Paso, paso. Quiero saber qué le dices a tu perro cuando llegas a casa. ¿Por qué le digo? Pues hola, mi amor, un besito, mamá. No, no, Mónica. Así se coge un subidón que ni pocholo. Tienes que hablarle como un macho alfa. Es un macho. Tienes que decirle cosas como... Vaya, ¿has visto el interview de esta semana? O vaya putada a lo de Alonso. Es un perro. Prueba tú. You can try. ¿Qué me estás contando? Que es un animal. No le puedo decir eso. Se nota que no eres una líder como debería ser para tu perro. ¿Cómo que no soy una líder? Tienes menos liderazgo que Gaspar Yamazares. ¿Y dónde lo entiendes? No lo entiendo, no lo entiendo. Ciertamente creo además que eres una de esas personas que deja que tus perros duerman contigo. Oh, claro que sí. Mira esto. Look at this. A dog, un perro durmiendo, es un animal que no sabemos cómo puede reaccionar. Necesita un muro que lo controle, que lo frene en seco. ¿Tú sabes ser ese muro? No, no, no. De hecho, tampoco tengo un perro así, claro. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerle la correa al perro y quiero que lo pases. Quiero que des una vuelta por aquí y comprobemos cómo caminas y le demuestras tu energía. Le comunicas como un móvil y su cargador. Like a phone. Ah, vale, venga. Que para allá, ¿no? Uh-huh, sí. Vale, no, no. Es que no es un... Gora, vuelve hacia aquí. No, Mónica, no. Así el perro va por detrás tuyo y el perro debe caminar a tu lado. A tu lado, un poquito alto y siempre estando por detrás de ti. Mira, look at this. ¿Te das cuenta? Escucha que así le ahogas al perro. No importa. Da igual. Cuidado. No intenten estas técnicas sin la supervisión de un profesional. El caso es que el perro lo ha hecho bien. Necesitaría ahora mismo una recompensa. Tendrías que acariciarlo. To acariciarlo. Oh, my God. No, pero por Dios. Así no que entra en celo. Pero, pero Dios mío. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Oye, teníamos que haber llamado al exorcista de perros. De momento un aplauso para la Mónica. Que nos salvemos. Que nos salvemos, vámonos. Mejor, mejor vámonos al Himalaya antes de que aquí alguien se haga daño. Por favor. Escucha, Yeti. Mira, ya estamos otra vez con las mismas noticias de siempre. Alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Otra vez con la chapa esta de los temporales. Normal que la gente ande preocupada con eso. Pero si estos temporales son una mariconada. Una luz. Sí que da miedo, Yeti. Que se lo digan a los tres serpas que el otro día se quedaron atrapados por culpa de uno. Claro que sí, Yeti. Si es que ahora no hacen más que decir chorradas para acojonar a la gente. Que si ciclogénesis explosiva. Que si rachas de 150 kilómetros por hora. Que si olas de 20 metros. Pues lo que es el mal tiempo de toda la vida, coño. Estamos en noviembre, ¿qué va a hacer? Si es que la gente no es tan dura como yo, Yeti. Que aguanto una tormenta de nieve a 8.000 metros y sin oxígeno. Como que yo duermo en hoteles y que en cuanto caen cuatro gotas no salgo de la tienda. ¡Que te meto, Yeti! Escucha, Yeti. La culpa de tanta psicosis la tienen los gobiernos. Que no quieren cagarla y lo que hacen es acojonar a la gente por si acaso. Como con la gripe A esa. Me cago en la puta, Yeti. Que empieza el temporal. ¿Cómo vamos a bajar al campamento ahora? Seguro que no han echado ni la sal, ni le han pasado los quitanieves. La culpa la tiene el gobierno del Himalaya. Que no previene. Tenían que haber dado la alerta roja. ¡Te lo he dicho! Cuando Millonchu se fue de casa, me llamaba cada dos por tres. Teníamos una relación normal, madre-hijo. Pero luego pasó lo que pasó. Contrató internet y ahí se terminó todo. Hijo, ¿seguro que no necesitas nada? Unos tapas de comida de la macho querrás, ¿no? No te preocupes, ama. Entro en cocinafacil.com y listo. Pero algo de ropa sucia tendrás. Hay manchas difíciles que no sabrás cómo quitar, ¿verdad? Manchafacil.com ¿Y algún botón que te cosa? Cosefacil.com ¡Maldito Google! Por suerte, varias madres afectadas hemos creado un colectivo para reivindicar nuestra situación. Nos juntamos aquí, en la Plaza de Mayo, como gesto simbólico, porque es la única plaza sin wifi. Queremos denunciar que nuestros hijos están desaparecidos. ¡No salen de sus habitaciones y no hay forma de verles el pelo! Pero a pesar de internet, hay algo en lo que nuestros hijos nunca nos podrán sustituir. ¡Oh, joder! ¡Dios mío, no puedo creer lo que estoy viendo! No me digas que también hay una aplicación para medir la talla de los calzoncillos. Sí, eso es precisamente... Me duele la cara de ser tan guapo, me duele la cara de ser tan guapo. Aitor Ocio, elegido el futbolista más guapo del año. ¡Ole, mi niño! Este golpe me ha dejado destrozada. Sin mi marido no sé si podré levantar la moral. Señora, como me llamo Joaquín Caparrós, Joaquín Palos de Bilbao, que no voy a permitir que se derrumbe. En estos momentos de la vida, cuando el marcador está en contra, hay que venirse arriba. ¿Qué dije? Esta mujer acaba de perder a su marido. Y yo he perdido esta temporada con el Barça, con el Sevilla, con el Valencia. Y por eso no me hundo. Todo lo contrario. Hay que seguir ahí dándolo todo. ¡Es que mi marido se ha ido! Pues piense usted que se ha ido, pero al vestuario. Como los cambios en el fútbol. Y cuando un jugador se va, otro tiene que entrar al terreno de juego. Alguien con sangre fresca. Como cuando yo saco a Muniain de revulsivo. Por favor, con el cadáver aquí presente todavía caliente. Y usted le dice que se vaya con otro. Mire, todavía está de duelo. ¡Claro! Y un duelo de altura tiene que ser. Como el derbi que tenemos que jugar esta temporada con la Real. Usted lo que tiene que pensar es a tope en la copa. En ese cubata que se va a tomar según salga de aquí. ¿Pero qué ha dicho? Mire, le voy a explicar la táctica que tiene que seguir. Mañana se va usted al aeropuerto. Allí coge un billete para Cuba. Y ahí de cabeza. De cabeza a cepillarse al primer maromo que se ponga en medio. ¿Qué? No me pongan esa cara. Si está bien claro. Además, con esa delantera tiene el partido ganado. Apunte esto. Va a jugar usted con un 4-4-2. 5-6-7-0-1-0. Ese es el teléfono de un gigoló fantástico de Bilbao que la va a poner a usted a tono mejor que nuestro preparador físico. Mire, creo que tiene razón. No me va a venir nada mal una canita al aire. Aunque no sé cómo hacerlo. Aquí estamos en la presentación de esta viuda de la cantera de Bilbao. Lo va a dar todo por esta camiseta mojada que se va a poner en breve. Chicos, tenéis que ir a por la liga, el tanga y lo que haga falta. ¿Cómo está el fútbol? ¡Fútbol bien! Que por cierto, ojito con el anuncio de la camiseta de la Selección Española. ¿Lo has visto? No, no lo he visto. Míralo, ahí está. A ver. Míralo. Bueno, lo increíble no es que unos futbolistas estén tan buenos, sino que unos vascos estén tan buenos. Eso sí que es increíble. Bueno, no sé, tú que tienes experiencia en las sesiones de fotos, ¿tú crees que ahí hay Photoshop? Eh, hombre, un poco. No me refiero a necesitarse la piel, sino los cuerpos. Yo creo que no, no. Están así de bien, ¿no? Están así de bien, sí. A mí cuando me tienen que sacar fotos, yo siempre procuro que no me saquen las partes del cuerpo. Mucho mejor. ¿Qué pasa? Mónica, ¿está reado? Eh, sí, soy yo. Lo siento, pero está detenida. Acompáñeme, por favor. Uy, cómo me gusta. ¿Qué te gusta? No entiendo nada, si estábamos hablando. A ver, vamos a ver, ¿es usted su abogado? No. No, entonces no puede hablar con ella. Y cállese ya, coño. Venga, venga conmigo para adentro. Suerte. Aquí te traigo a la detenida. Cuidado con ella, que es una tía peligrosa. Sí, ya se la ve. Súbete esto, por favor. Póngase de perfil, por favor. De perfil. Sí. A ver. Estupendo, bien. Ahora de frente, por favor, gíngase. No, esto no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Qué he hecho mal? Pues que no me transmite, que no siento miedo, que no dejo que delincuente en ti. Ah, espérate, espérate, que es que ya verás, es que me tengo que cambiar. A mí me suena esta. He puesto la cara, voy a poner la cara C, ¿vale? ¿Quién es ella? Ah, esta. Sí, mírala. Es la asesina del atasco. Acuchillaba a la gente que no le dejaba adelantar en los carriles. No, no, sí, sí, eso es, es perfecto. Dame una liba al Lécter, dame una viuda negra, ¿vale? He hecho cristales en la sopa de mi marido, eso es. Eso es, dámelo todo. Más que asesina parece estreñida, pero bueno. No, 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 por favor, centrémonos. Que una, haciendo lo posible, ¿eh? No, no, centrémonos, que yo tengo una reputación. A ver, tú has matado a alguien, ¿verdad? Que no, que no he matado a nadie, yo que voy a matar a nadie. Que no. Le pega el papel de arrepentida, la típica mentirosa de soy inocente. Que no, que no. No, 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 puede servir, por favor, pon cara de soy Isabel Pantoja y no tengo ni idea de lo que había en la basura de Cachuli. Eso es, venga. Eso es, eso es, ¿ves? Poco a poco, ya va entrando, eso es. Venga, dámelo todo. Dame Isabel Pantoja, señor. Dámelo todo, eso es. Exacto, Isabel, esa es. Ahí está, guay. Eso es, a la sombra, a la sombra de los... No, no, espera, no, no, no. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No, 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 no. Sujeta, toma, igual el atrezo te motiva más. No, pero... Haz que matas a las argentos. No, 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 no. Sangre, 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 sangre. No, compañero, por favor, no. Es que me sigue dando una cosita. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, pon cara de voy a matar a mi representante por haberme traído a vaya semanita con lo bien que estaba yo en mi sofá. Mira. Esa, es. Estupendo, esa. Esa, es perfecta. Esa, es la última que ha dado que ni queda, ¿eh? Un aplauso para Mónica Estarriado. Aquí, hombre. Bueno, Mónica. Perdón. Tú ahora relájate. Porque ahora le toca hacer un reto a otra persona. A un colega del Yonan. Esta veña del Yonan ahí. Aquí está vuestro puto amo favorito con otro reto tosiglado. Pues hoy tenemos a un pavo que se llama... ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Me llamo Carlos y vengo de Irún. Vaya, full de nombre, ¿no? Tú a partir de ahora te vas a llamar el cuentacas. ¿Estamos? Venga, estamos. Venga. Hay que llamarse, se llama. Bueno, a ver, cuéntanos. ¿Qué vas a hacer ahí para ser todo colega del puto amo? Pues yo te voy a dejar mi buga para que tú hagas con él lo que te dé la gana. ¡Ah, chaval, vas a tunear tu buga! Espera un momento, pavo. Espérate un momento. ¿No lo tenías ya tuneado? Yo todavía no lo tenía tuneado. He esperado a ti para que me lo tunees tú. Sujétame, que de repente va a ganarte, pavo, que no tenía el buga tuneado. Pavo, tranqui, pavo. Bueno, vamos a relajarnos. Vamos a darte una oportunidad de quitarse un pavo ahí todo motorizado con el buga todo tuneado. ¿Te parece? Así vamos mejor. Bueno, pues venga, vamos al sitio que más mola de Tobaraca. ¡Pum! ¡Al taller de Aerocar! Atiende, cuentacas, que voy a presentarte a los dos pavos más importantes en la vida del Yonan. Yonan, pero si a mí ya me conoce, ¿quién es el otro? Más importante que mi vieja, más importante que la nere, más importante que todos. Te presento a Dios y al Espíritu Santo. Dios y Espíritu Santo convierten en puto amos a gente tochunga como tú. Este es tu buga. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta? ¡Guay, chaval! Pues si no tiene ni spoiler, ni etapa de potencia, ni subwoofer, ni nada. Yo antes que esto, prefiero ser un peatón ahí todo loco, ¿sabes? Viejo. Bueno, Paco, vamos a tunearte el buga a mi gusto, Villas. Así que para que sea una sorpresa, vamos a vendarte los faros, Chori. ¿Te salgo? ¿Eh? ¿Te salgo? ¡Pum! ¡Pum! ¡No me nada! ¡Métele una tapa de potencia como para echar el bico abajo! Papo, tener un buga es una responsabilidad, ¿sabes? Hay que respetar los límites de velocidad. El límite es 100 por hora, de ahí para abajo es un azul, ¿me entiendes? Atiende, Peña, los cascos dociclados que se curra aquí nuestro colega, el Nico. ¡Mum! En el GPS metes dos destinos, baraca y chicharro. Atiende, cuentacas, que Dios ha acabado tu bólido. ¿Qué, tienes ganas de verlo? Claro, porque llevo aquí tres horas con la venda puesta. Vale, vale, perdona, Pavo, Chori. Quítale el cepo de los ojos. ¡Guau, chaval, está que te cagas! ¡Claro que sí, Pavo, qué, te mola! Vas a ser la sensación de tu barrio, Quino. Eh, con esto, vamos, vas a petarla, Pavo. Y vosotros ya sabéis, si os ha molado aquí el reto del cuentacas, votadle en ITV.com, en la página de Vaya Semanita donde ponga, colega del Yonan. ¡Vamos! ¿Quieres ser colega del Yonan? ¿Estarías dispuesto a tatuarte su cara en el hombro? ¿A hacer puenting? ¿A dejarte rapar por el Yonan? Pues vena, Vaya Semanita y demuéstralo. Escribe un emailto guapo con tu nombre, apellidos y teléfono a colega del Yonan arroba ITV.com contándonos lo que vas a hacer para ser el mejor colega del puto amo. ¡Escribe ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Vitoria-Gasteiz tiene actualmente más de 235.000 habitantes. Y es que su población ha crecido más que en cualquiera de las otras capitales vascas. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por las oportunidades laborales que ofrece Vitoria? ¿Por su calidad de vida? No, es porque los que vienen a Vitoria luego no pueden salir. Aquí hay tantas rotondas que es imposible encontrar la salida. ¿Habla en serio? Mire, yo vine un día a ver un partido del Vasconia. Luego intentando salir empezamos a empalmar rotondas y ya todas las avenidas nos parecían iguales. No sabíamos si estábamos en Chagurrichu, en Lacua o en Coronación. Total. Pero después de un año intentando buscar la salida, al final decidí quedarme a vivir. Lo nuestro fue una historia de amor preciosa. La conocí en una rotonda, fue tan romántico. Por el amor de Dios, ¿puede decirme cómo coño salgo de aquí? ¡Solo veo putos centros tíbicos! ¡Que te jodan! Total, que al final me quedé a vivir aquí. Me salía más barato casarme, meterme en un piso y pagar una hipoteca que buscar la autovía de vuelta a Bilbao. De los 235.000 habitantes, se estima que solamente unos 10.000 han nacido en Vitoria. Hay unos 35.000 inmigrantes de otros países y el resto son personas que se perdieron en las rotondas y se han quedado a vivir. De todas formas, estos datos no son del todo fiables, porque en este momento se calcula que hay unos 50.000 individuos perdidos entre las rotondas y las avenidas. Son potencialmente vitorianos del futuro. Y esto ha sido todo. Si alguien consigue ver este vídeo, por favor, díganle a mi madre que estoy bien. Yo volvía de Burgos y me paré a comer en Castellín. Corta, corta. Y seguimos en nuestro tarot, parece que con otra llamada. ¿Sí? ¿Quién eres? Sí, hola, soy Pachi. Llamaba para hacer una consulta, pero legal, no como las de Ibarreche. Muy bien. Pues dime, Pachi, ¿qué quieres saber? Llamaba para preguntar cuándo va a haber una tregua definitiva y verificable. Es que ya estoy harto, cada uno me dice una cosa. El Iguren que en diciembre Rubalcaba y Urcullu comentan que para largo... Ahora fíate de esos dos, que no sería la primera vez que me la meten doblada. Lo siento, Pachi, aquí solo respondemos a consultas sobre amor, salud y trabajo. Precisamente la pregunta es sobre trabajo, que de esta me juego la renovación de contrato, ya me entiende. De lo que me comentas no veo nada, pero en el tema del amor te sale la carta de la gaviota. ¿No estarás en una relación prohibida o mal vista por la gente de tu entorno? Eh, sí. Lo siento, pero por culpa del tema este de la tregua, esta relación va a terminar en ruptura. No me digas. O sea que tomar por saco lo de ser lenda que hay otra vez. En fin, habrá que mirar el lado bueno. Ya no tengo que sacarme de... Hoy en redes les vamos a hablar del amor. Y es que el amor, aparte de ser un sentimiento maravilloso, es pura ciencia. Es el resultado de la confluencia de dos sustancias químicas generadas por el ser humano. El vodka y el caslimón. En la Universidad de Deusto, un equipo de científicos está estudiando cómo esas dos sustancias químicas encienden la llama del amor. En efecto. Con nuestros experimentos queremos demostrar que el amor no es más que una mezcla química en el organismo. Observe. Ahí hemos aislado al sujeto A, varón, y al sujeto B, mujer. Como podemos observar, el sujeto A pasa por completo del sujeto B. Pero si hacemos que el vodka y el limón se metabolicen en su organismo... Bua tía, me molas un huevo. Creo que me he enamorado de ti. Damos una vuelta. Como ve, los resultados son inmediatos. Ahora estamos estudiando por qué en las mujeres estas mismas sustancias necesitan ser utilizadas en dosis más elevadas para conseguir el mismo resultado. Oiga, a mí yo me puedo dar al menos tres copas como esa, porque si no no hay manera de verle atractivo al feto ese. Sin embargo, la ciencia todavía está estudiando por qué esas mismas sustancias que originan el amor no ayudan, en cambio, en la siguiente fase. Joder, no hay manera. Lo siento, pero esto no se levanta ni con polea. Aquí se produce un efecto que los científicos denominamos gatillazo de cojones. Lo que en la mujer se traduce en un estado de inhibición de la conciencia, también conocido como sopor. En la química está también el secreto que hace que el amor se perpetúe en el tiempo. Concretamente, más allá de los 60 años. El Viagra. Yo como buen científico acabo de probar esta sustancia en mi propio cuerpo. Cariño, vete metiéndote en la cama, que en media hora estoy en casa. La próxima semana les hablaremos de la velocidad de la luz. Es decir, el tiempo que yo normalmente aguanto dándole al tema. Bueno, Mónica, ahora no me queda más remedio que presentarte a nuestro colaborador más exótico. Bueno, lo de presentarte es una forma de hablar porque es un poco impresentable. ¡Que pase allí! Hola. Hola. Hola, allí. Hoy... Encantada de conocerte. Mónica. Sí. Bienvenido. Gracias. Tengo un legado para ti. ¿Qué eres tú? Es mi portada. Más bien tu contraportada. ¿No? Sí, pero... ¿Cuántas copias tienes de esto? Envidia. Envidia no, si las que están silbando son las señoras. Las reparte como tarjetas de visita. ¿En serio? Tiene no sé cuántas. Qué barbaridad. Impresionante el tatuaje. Gracias. Tú me puedes, está la tuya. Esa. Ah, esa. Muy bonito eso. Más envidia. Muy bonito eso de ir pidiendo regalos a los invitados. ¿Hay algo que puede hacer Mónica por ti, aparte de esto? Pues sí, yo sé un secreto de Mónica. Ella sabe bailar. ¿Bailar? Ah, cuéntanos eso, de que sabes bailar. Bueno, he bailado desde muy chiquitita, de los cuatro añitos o así. Hace mucho que no bailo. Pero sí, me gusta mucho la danza. ¿Practicas el baile? Hace mucho que no. Ajá. Y con tacones tampoco. Yo quiero ligar con una chica. ¿Tú me puedes enseñarles a bailar, por favor? Hombre. Ay, ¿quieres...? Vale, eso entonces sí. Sí. Hombre, si quieres ligarte con una chica, mejor que la impresiones bailando, porque lo que es hablando allí... Exactamente. Hombre, pero... ¡Guau! ¿Qué haces? Mira, parece la versión Fumanchu de Rodolfo Valentino. A ver. Mónica, Mónica, espérate. Tienes un rato para hacerte a la idea y de mientras vamos viendo su reportaje, que parece que hoy lo tengo que presentar yo. Vamos con el reportaje, Miquel, va. Desde que allí llegó a Euskadi se ha dado cuenta de que hay muchas siglas que no entiende. UPV, EAJPNV, TAV, pero sobre todas ellas hay unas siglas que provocan mayor rechazo. A 8, significa atasco cara a 8 kilómetros. Y está dispuesto a solventar sus dudas. ¿Quién es el dueño de la A8? ¿A dónde va el dinero del peaje? ¿Acaso a financiar la mayor industria del país, la fabricación de conos? Hola, ¿sabes quién es dueño de autopista A8? No, no tengo ni idea. Los bilbaínos. ¿La vasco-aragonesa? Joder, lo vasco, ¿no? Pues me imagino que... No sé, no lo tengo muy claro, pero me imagino que autopista aragonesa o esa, ¿no? ¿Quieres decirle algo? ¿Sople A8? Una mierda. La A8 es un castigo. La queja de todo el mundo, que hay mucho tráfico siempre. Que deje de cobrar tanto dinero por utilizar la autopista. Y que sea gratuita, vamos. Me gustaría que fuera más grande y para que fuera más fluida. Pues sí, que la arregle un poquito más. Que ya vale de arreglos. Pues que es muy cara. Y es un desastre. Que os mojéis ya y que arregleis que abrí la nueva y gratuita, por favor, gratuita para todos los asuarios. El 66 es que después de tantos años de haberse pagado el peaje de esa autopista, creo que está altamente ya amortizado. ¿Estás contento con A8? Sí. ¿Sí? No utilizas A8 mucho, ¿no? Sí, la uso, pero es lo que hay. ¿Y qué significa A8? ¿Es atasco cada 8 kilómetros? Sí, no, cada 8 metros. Y a las 8 de la mañana, todos los días hay atasco. Atasco 8 horas. Atasco 8 horas. Todos los días, todos los días. Si sería cada 8 kilómetros no estaría nada mal. Es que es totalmente un caos. Que coja un político y diga, voy a coger todos los días la 8 de 7 de la mañana. A ver qué le parece. A8 gratis, ¿no? A ver, a ver si es verdad. Sí, sí, hacia Santander, hacia San Sebastián, que es la más cara de toda Europa. Es muy cara. A ver si la ponen gratis. El dinero de peaje se gastó en conos, ¿no? Desde luego en quitar curvas, no. Conos de la obra, puede ser, puede ser. Con los radares igual también. Y ha llegado a la conclusión de que lo peor de las autopistas es que hay que pagar. Por eso decide hacer algo al respecto. Viajar gratis. Desde hace varios días, decenas de personas están sufriendo misteriosas desapariciones. Lo extraño del caso es que no desaparecen sus familiares ni sus amigos. Lo que desaparecen son sus locales comerciales. La verdad es que estamos aterrorizados. Este es mi negocio. Y a ver, ¿quién me asegura a mí que mi bar va a permanecer aquí y no va a desaparecer como todos los bares de la parte vieja? ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves lo que te decía? Ya han transformado mi bar en un kebab. Pero no solo los bares están pasando a convertirse en kebabs. Este extraño fenómeno también afecta a otro tipo de comercios. Me pruebo estos, ¿vale? Perdona, ¿no tendrás una talla más T? ¿Pero qué hago yo en un locutorio? Si estaba en una tienda de ropa. A mí que me cuenta. Yo aquí veo una conferencia de 20 euros. Así que ya me los está pagando. Afortunadamente, en Euskadi el comercio más tradicional todavía resiste. Sí, sí. Nosotros resistir como siempre. ¿Quiere comprar gato de la suerte? Muy barato. Venga, ayude a comercio tradicional. Pasemos a la siguiente llamada de la noche. ¿Con quién hablo? Caixo, soy Íñigo. Llamaba por una consulta de trabajo. Quería saber qué tal le va a ir a mi partido en las próximas elecciones. Pues tiene usted suerte, Íñigo. Le ha salido la carta de la rueda. Le indica progreso y un avance positivo. No me joda. No, no, no me ha entendido. Le digo que van a ganar. Pues eso, con lo bien que estamos en la oposición. Hemos conseguido más que nunca. Nadie nos echa la culpa de nada. Y además les tenemos pillados por los huevos en Madrid. No sé, no le sale una calavera, un arcao. Lo siento, pero las cartas son claras. Y ojo que no consigan la mayoría absoluta. Bueno, ya que estamos, ¿me puede decir quién va a ganar en el Estado para ir mirando los pactos? El Partido Popular, está claro. ¿Lo ve en las cartas? ¿Qué coño? Lo veo en la calle. Que para acertar eso no hace falta ser adivino. Seguimos recogiendo los ecos de la propuesta lanzada por la izquierda a Berzale, a Ea y a Lalar para formar una nueva coalición en Navarra. Por ahí hay algunos que tienen aficiones a hacer de vientre y de alquiler, que son los de Ea. Y tienen que tener mucho cuidado, porque el monstruo que tienen dentro o que quieren meter en su seno puede acabar saliéndoles como un alien. ¿Qué tiene usted que contestar a esta acusación? No había visto nada parecido desde la actuación de los Beatles. Y quiere que alguien le lleve en coche. Si en Pekín Express los chinos recogen a los concursantes, ¿por qué Y no puede viajar gratis? ¿Qué te llevas a conocer? ¿Qué te llevas más tiempo que sí y luego he pillado? No tengo asiento ni nada, mira, está todo hecho en risto. Tu campanero pones fuera y yo atrás. Es un biblap, aquí no entramos los dos. ¿Quieres subir adelante? Te pones adelante sentado y te ponemos así. Vale. Te dejo ahí allí y vuelvo a buscarte, ¿vale? Vale. No le creo. Los primeros intentos de Y no funcionan. Tal vez necesite ofrecer algo a cambio del viaje. No, no es lo que estáis pensando. Y es que Y sabe que para que te paren haciendo auto-stop hay que tener un buen cartel. ¿Me llevas? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Me llevas? Gracias. Gracias. ¿Conoces a Jonal? ¿Me llevas, Dolostia? Sí, sube. Hola. Hola. ¿Ahora? 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 ¿Te has dado más hace? Sí. Tengo otra amiga más ahora. Yo tengo un montón de chistes de arevalo. ¿Me llevas a Dolostia? Me voy a llevar al aeropuerto si quieres. Me voy yo a Londres. Ah, vale. Voy contigo. Voy a Londres también. ¿Atrás, atrás? Voy a recoger a un amigo. Otra más, amiga. Vamos. Eres bueno. Eres bueno. ¡Eres bueno! ¡La sube! ¡Adiós! Por favor, acá y ahora mismo. ¿Sí? Sí. Va, entró. ¡Equipo, entró! ¡Aún, eh! Vaya, parece que los carteles funcionan. Pero Gia ha aprendido una importante lección. No está bien abusar de la generosidad de la gente cuando puedes abusar de la cuenta de gastos de la empresa. Hola. Hola. A Milamón. Paga a Andoni. Muy bien, vamos. 300 euros. Bilbao Donosti, ¿pero por dónde te trajo? ¿Por la PURDI? Por favor. ¡Quiero bailar, por favor! Bueno, y ya, y dale, que quiere bailar, que parece Billy Helio. ¿Tú estás dispuesta, Mónica? Hombre, claro que sí. Todo está por el amor, ¿verdad? Sí. Ni un pisotón, ¿eh? Si no el reportaje de la semana que viene, en bolas, ¿entendido? Sí. ¡Pero quiero bailar! Que sí, que sí. ¡Dale, maestro! A ver, pero, pero, esto, ¿esto yo? Con la frente marquita, la nieve del viejo platearon mis tiempos. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errarse en las sombras de buja y de no para vivir. Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo, que sólo será de él. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Oye, que sabes bailar muy bien. Gracias. Sabes bailar muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Todo en orden? Perfectamente. ¿No has notado ninguna mano donde no debía ser? No, porque este tipo de canción, las manos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Y pisotones? No, tampoco. Bueno. No, no, me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. Te has librado del reportaje nudista, ¿eh? Qué pena. Hasta la semana que viene, allí. Menudo pato. Este no consigue ligarse a una tía bailando ni de coña. Seguro que acaba como ellos, como los divorciados. Mi novio Miquel es tan majo, tan divertido, tan buena persona, tan inteligente. Ahora no puedo, Ione. Estamos a punto de desbloquear el concierto Bustock en nivel extremo. Esta consola que he comprado es acojonante. Pero si a eso estuvisteis jugando ayer. Ya, pero hoy estamos jugando contra unos tíos de China. Un novio que ha contratado una DSL de 20 megas. Ah, y de paso he pagado la factura de la luz y he adelantado el alquiler del mes. Pues, no te encariñes mucho. Creo que le voy a dejar. Acojonante lo de mi mujer. Va y me llama porque quiere que hablemos de Bullit. ¿Bullit? No sabía yo que le gustara tanto a Steve McQueen. Bullit no, Imanol. ¡Bulling! Ah, 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 ah. Bulling. ¿Y qué es bullying? Pues que le pegan a tu hijo. Un matón de su clase. Lo tiene aterrorizado. Ah, no. Eso sí que no. Ahora mismo voy a tomar medidas para que esto no se repita. Estas son tus medidas. Sí, ya sé que no está bien. Pero, ¿qué quieres que haga? La licencia de armas no se la dan hasta los 18 años. Desde que me he divorciado ya no hay nadie que me controle. Mi dinero es mío y he decidido invertirlo en algo especial. Algo que me haga sentir vivo. Algo que saque mi espíritu aventurero. Esto sí que es una aventura. Triple apuesta combinada. Ahí está. Llevas ya casi tres horas. ¿Por qué no lo dejas? Tú te enganchas fácil a estas cosas. ¿Engancharme? Quita, quita. Mira, la última y nos vamos, ¿eh? La de Sanos era mi cartera. Sí, pero que tenga la misma forma y el mismo color. Tu DNI y las fotos de tu familia van a ser tu cartera. Solo por eso, ¿no? ¿Cómo es que vas a dejarlo? Miquel es el hombre perfecto para ti. Te quiere, es guapo, es inteligente, paga el alquiler... No sé, me lo estoy pensando. Pero prométeme que no le vas a decir nada. ¿Yo? ¿Decirle? Jone, por favor, mis labios son una tumba. ¿Qué te va a dejar? Es que no te das cuenta. ¡Jone te va a dejar! Como comprenderé, no voy a dejar que un matón se meta con mi hijo. Así que he ido a hablar con él directamente. A ver si está en gallito cuando se enfrente a un adulto. Bueno, un accidente, me caí por las escaleras. Imanol, por favor, que los niños de hoy en día cuelgan sus palizas en el YouTube. Bueno, sí, me pegó. Pero es que para tener ocho años está muy desarrollado. Además, que yo también le di de lo lindo, ¿eh? Que me defendí con honor. No, no, por favor, no me pegues más. Te daré lo que tú quieras. Esto, esto el YouTube no lo ve mucha gente, ¿no? No. Dos millones de visitas y subiendo. Tú hazme caso, que yo estuve saliendo con Johnny y sé cómo solucionar esto. Yo he pasado por lo mismo que tú. Hubo un momento en que estábamos mal y pensaba que me iba a dejar. Así que tomé una decisión valiente. Johnny, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Claro que sí. Jamás te he querido tanto. Espera, espera. Si al final terminasteis divorciándoos. Sí, pero nos divorciamos al año. Así que si con esto consigo un año de alquiler y ADSL, oye, me nos da una piedra. Pues no sabes la última de Miquel. Que me ha pedido que nos casemos. Y no sé, he sentido algo que... Que me lo estoy pensando. Ni te lo pienses. Vete a tope a por él. No le puedes dejar escapar. Pues me alegro que te parezca bien. Porque claro, si nos casamos necesitaremos la casa para nosotros solos. ¿Qué? Sí, pasadme la llamada. Hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes, soy Mariano. Quería preguntar, ¿qué tengo que hacer para ganar las elecciones? Nada. ¿Nada? Nada. Pero es que tengo unas ideas sobre el matrimonio gay que... Ya le están cambiando las cartas. Si es que es ponerse a hablar y le baja la popularidad. Lo mejor es que se meta en la cama y no haga nada. Qué curioso. Es lo mismo que me dicen mis asesores. Pero no sé, algo tendré que decir de vez en cuando, aunque solo sea para salir en la tele. Ah, y ahora le sale la carta del loco. Ese debe ser Felipe González. Anda, que menuda la que le ha liado a Zapatero y Rubalcaba diciendo que fue el señor X. Ve cómo no hace falta que usted haga nada. Pues es verdad. Esto es cojonudo. Voy a ganar las elecciones tocándome los huevos. Mi pobre Jackie. Al menos por fin podrá descansar junto a su familia. ¡Bombi! ¿Qué? No, no, no. Soy una persona normal. ¿Pero qué hace en el panteón de mi marido? Vivo aquí. ¿Qué quiere? Es mucho mejor que una VPO. Hay menos humedad y bastante menos gritos. ¡No, no! ¡Joder! ¡David! ¡Joder! 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 Yone, no te cases con Miquel, hazme caso. Que yo hice lo mismo y recuerda cómo fue. Oye, esto ya no es lo mismo de antes. ¿Y si nos casamos? Pues, bien. Cambia de canal, anda. Pero esta vez no es lo mismo. Ha sido mega romántico. Se ha agachado para pedírmelo. Y mira, mira qué anillo me ha regalado. Mierda, ¿por qué exageraré tanto cuando miento? Está decidido, Ciel. En cuanto Miquel entre por esa puerta, le voy a decir que sí. El problema ha sido intentar hablar con un crío, que es una mente inferior, no sabe dialogar. Así que he quedado con su padre para hablar de igual a igual. Va a venir a mi casa, a mi territorio. No es para tener ventaja. Ahí está. Pase, pase. Ahora vamos a hablar claramente, de hombre a hombre. Mejor dicho, de amigo a amigo, ¿eh? Alba no, Kosovar. Tres años de entrenamiento militar. A la hora le cité en mi casa. Tenía que ver con qué ojos de deseo miraba mis cosas. Creo que voy a poner alarma. Aunque para lo que le sirvió a José Luis Moreno. Gracias, hijo, por ayudarme. Lo de las apuestas se me había ido un poquito de las manos. Un poquito. Un poco más que un poquito. Ahí te hago un poco más. Un poco más. Pero bueno, ya he llamado a los de las apuestas y les he dicho que anulen mi cuenta, que Fermín Salaberría no va a volver allí nunca más. Instalación de máquina. ¿No les habías dicho que cerraran la cuenta? Sí, pero es que me han ofrecido hacerme cliente VIP y yo no he sido VIP nunca. No veas qué ilusión. Después de un matrimonio fracasado no has aprendido nada. Johnny, no te cases, que tú no estás hecha para eso. No sé por qué te pones así y me da igual. En cuanto a Miquel entre por esa puerta, le voy a decir que sí. Que me caso con él. Antes de que digáis nada, he tomado una decisión. Creo que es mejor que dejemos de vernos. Los tres. ¿Qué? Esto es muy complicado. No sé si Johnny me quiere o no. Y tú así no paras de decirme que le pida matrimonio. Y al final no sé qué es lo que quiero yo. Será mejor que me vaya. Miquel, espera. Al menos dime una cosa. ¿Has pagado la luz de este mes? La verdad es que a veces tenemos demasiados prejuicios. Mira, por ejemplo, el Álbano Kosovar. Ya he solucionado el asunto ese de mi hijo. Al final resultó ser un tío muy razonable. 200, 300 y 400, seguro. Con esto bastará para que tu chaval le deje al mío en paz una semana, ¿verdad? Hola, buenas. Buenas, doctor. Sí, hola. ¿Qué tal? Sí, sí, por favor. Aquí mismo. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Mire, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados. Es por mi mujer. Como le explico, le ha salido una voz en off. ¿Una voz en off? Sí, sí, sí. Estas voces que se oyen y dicen el pensamiento de los personajes en las películas. Clarísimo. ¿Es eso cierto? Estaba en aquella consulta encerrada con dos idiotas. El matasano os tenía pinta de haber conseguido el título en una tómbola. ¿Eh? Hasta cuando le damos al frote suena esa voz en off. Es un infierno. No sabe usted lo mal que lo estoy pasando. Ya. No se imagina. Entiendo, no sé, debe tratar de hacer alguna reacción alérgica. No sé, ¿ha comido en algún sitio raro o ha cambiado sus hábitos últimamente? En casa de tu madre, ¿no, Cari? En casa de tu madre. Le respondí la primera chorrada que se me ocurrió. ¿Acaso podía decirles que llevaba dos semanas acostándome con el jardinero? Encima me pones los cuernos. Nunca debí casarme con una actriz, nunca. Nene, que es un consciente este, que yo no he hecho nada. Un momento, ¿qué es actriz? Ah, pues eso puede ser la explicación. Los tenistas sufren codo de tenista y los actores voces en off. Pasa ahí, por favor, que la osculte. Cari, no te preocupes. No me preocupes. Voy. ¿Dónde me pongo, señor? Aquí, por favor, siéntese aquí. Sentadita, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver. Inspire hondo, por favor. Expire. ¿Nota algo raro? Lo de siempre. Resulta que tenía unas manos fuertes y cálidas. Muy lejos de las manos de pescado frío de mi marido. Con que sí, ¿eh? Que me lia, hostia, tú. Un momento, por favor. Por favor, si no la puedo examinar, voy a ver si le puedo mirar los reflejos. Ay, a ver. Estaban entrando ganas de saltarle al cuello y lamerle todo el cuerpo. Te voy a meter el martillito, te voy a meter el palote, te lo voy a meter. A ver, un momento, un momento. Un amor, ¿no? Un momento, creo que tengo la explicación a todo esto. La voz en off sale cuando ella no habla. Entonces tendría que hablar por lo menos media hora sin parar para ver si... Por favor, venga, empieza. A ver, no sé, los afluentes del Ebro, lo que sea, por favor. Yo que sé, hola, voy a contar hasta 100 si quieres. Hasta decirlo. Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, tres, cuatro, cinco, 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 diez. No sé, que no sé qué más te puedo decir. Cari, que no le hagas caso. Solo podía pensar en sexo. Sexo. Sexo, 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 sí. Bueno, ya está bien, ya está bien. Está claro que a ustedes es una... Una pedazo de actriz. Un aplauso para Mónica Estariado. Muy bien. Gracias, maridito. Lo pasé fatal. Me dije, nunca volveré a Vaya Semanita. Eso no lo he dicho yo. Eso no. Eso no lo he dicho yo. 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 Bueno, tenemos que terminar por esta noche. Mónica, espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado fenomenal. Se me ha hecho rapidísimo. Con quién has estado más a gusto. Con César, con los policías, el médico. Con todos, con todos. Me lo he pasado muy bien. La verdad que me he ruido mucho. Yo te he visto estupendamente en todos los sitios. Un aplauso para Mónica Estariado. Y a vosotros os esperamos, como siempre, el próximo jueves. Que no falte a nadie que pase lista, ¿eh? Os dejamos con uno de nuestros peores sketches. ¡Agur! En el año de Nuestro Señor de 1612, el Tribunal de la Santa Inquisición considera a esta mujer culpable de brujería. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Y por ello es condenada a morir en la hoguera en el mismo lugar en el que celebró sus aquelarres. En compañía de... ¡Esto parao con esa antorcha! O sea que está prohibido hacer barbacoas. Es que no os dais cuenta de que pudisteis forestar su garra murdi. ¡Bárbaros, que sois unos bárbaros! ¡Por favor! ¡Ayúdenme, vuestras mercedes! Pero, hemos de acabar con esta mujer. Es un mandato de la Santa Inquisición. ¿Y si la metemos en un sacio y la tiramos al río? ¡Hala, toma solución! A contaminar las aguas, ¿no? Es que no habéis oído hablar de la ley de vertidos ilegales. ¿Y si lo lapidamos? Lapidar no, es de judíos. Además es agotador. Fonte ahora a buscar piedras. La hoguera era lo ideal. Todo esto es un poco sospechoso. Mira sus extraños ropajes. Son rojos. ¡El color del diablo! Está claro. Son hijos de Satanás. ¿Has oído lo que nos han llamado estos borrocas? Esto sí que yo no lo tolero. Quedáis de tener por increpar a la autoridad. En el arcaute te vamos a enseñar modales. ¡Quinqui con chotana! ¡Pero si somos la máxima autoridad de la Santa Madre Iglesia! Ya, eso se lo cuentas a Benedicto XVI. ¡Venga, andando! ¡Pero suéltanme, por ventura! ¡Hace muchísimo frío! ¡Auxilio! Como siga gritándole, vamos a detener por escándalo público. ¿Estamos? ¡Respeta a los vecinos, por Dios! ¡Eres visto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!